Yo defiendo a mi tierra porque es mía, porque es mía La defiendo de noche, la defiendo de día De día me ayuda el viento, de noche las tres marías Ay, 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 de noche las tres marías Vi cruzando la pampa, llorando, llorando La mujer del minero, sus pies sangrando ¿Por qué llorar a este pueblo? Voy preguntando Ay, 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 voy preguntando Si yo salgo a la pampa, voy a cantar No queremos extraños, que vengan a quitar Lo que nos da la tierra, nuestra tranquilidad Ay, 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 nuestra tranquilidad Yo defiendo a mi tierra porque quiero, porque quiero Secar el triste llanto, de la mujer del pueblo Quiero que no haya sombras, en el rostro minero Ay, 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 en el rostro minero Altyazón, que cumplió el pobre Quiero que no haya solito, en el rostro minero Gracias por ver el video